Este caso de corrupción ha sido de preocupación para la Defensoría del Pueblo, sobre todo porque se vuelven a generar escenarios donde la pandemia, además de ser una preocupación del Estado, en algunos casos aparentemente se están generando hechos de corrupción. Y aquí, Naira, yo quiero refrescar la memoria del pueblo en una conferencia que dio el Contralor General de nuestro Estado cuando se conocía en el caso de los respiradores chinos y donde él señalaba que se iban a realizar procesos de fiscalización a todos los procesos de contratación que no solamente vengan del Estado central, sino de los gobiernos autónomos departamentales, pues se habían generado flexibilizaciones para la erogación o para el gasto de recursos públicos. Y que, yo le digo, Naira, nosotros hemos evidenciado que muchos municipios y muchos departamentos no habían llegado realmente hacia la población. Entonces, este caso de Potosí, más allá de que no haya sido comprobado, sí merece una investigación, no solamente por la Contraloría General del Estado, merece una investigación también por las unidades de auditoría interna, las unidades de transparencia de la misma gobernación. De la conversación que hemos tenido con los personeros de la gobernación de Potosí, hemos encontrado, sí, una apertura, pero creemos que hay observaciones al procedimiento administrativo que se hubiese efectuado que tienen que ser dilucidadas. No es suficiente con anular el proceso de contratación. Si han habido irregularidades, tienen que identificarse los responsables, tienen que generarse procesos de sanción, evidentemente, para que esto no vuelva a ocurrir a costa de la salud de la población, en este caso de Potosí. Defensora, ¿qué se está haciendo desde la Defensoría para poder indagar sobre de qué forma se estaban manejando estos recursos? Y prácticamente no termina ahí diciendo que ya no se compra, bueno, cerramos y vamos a hacer otra nueva licitación, o lo dejamos ahí, no vamos a comprar las ambulancias, esto no queda ahí, no se soluciona tampoco por ese lado. Puesto que no, además que los procesos de contratación tienen una normativa especial, hay plazos, hay procesos, hay procedimientos establecidos en la norma, y más allá de la voluntad que haya demostrado en este caso la primera autoridad del Departamento de Potosí, es importante, lo que tú bien señalas, establecer las responsabilidades. Y en este caso, las instancias competentes son la unidad de transparencia de la misma gobernación, en su momento también será la unidad de auditoría interna, y porque estos casos están vinculados a la salud, a la dignidad, a la vida de la población, se esperaría una acción más diligente por parte de la Contraloría General del Estado. Si ustedes revisan hace unos días o hace tiempo atrás, ya han habido muchas denuncias, no solamente con el tema de Potosí, también en el caso de los ítems fantasmas, sobre las debilidades que tenemos en el control o en la fiscalización del uso de recursos públicos en las entidades territoriales autónomas. Entonces, esto tiene que llamarnos la atención, no simplemente por cumplir una tarea regular que realiza la Contraloría, sino porque estamos evidenciando que en estos hechos de corrupción afectan el ejercicio de derechos de la población. En ese marco, la Defensoría del Pueblo va a continuar realizando el seguimiento para que las instancias competentes cumplan con su deber de diligencia en la investigación, en el procesamiento y sanción de este tipo de hechos, y por supuesto que se aperturen más canales de transparencia sobre el uso de recursos públicos de parte, en este caso, de la gobernación de Potosí. Claro, en ese marco también entendemos que se daba la información. Hay que recordarles a nuestros amigos que se ha recibido una ola de críticas después de que asambleístas departamentales de Potosí, de oposición, en este caso, hicieran pública la denuncia en este sentido por el tema de las ambulancias, por un proceso con varias irregularidades, como menciona también la defensora, en la adjudicación y compra de 41 ambulancias para los 41 municipios de Potosí, actos que se detectaron en medio de esta crisis sanitaria por la cuarta ola que estamos atravesando a raíz del COVID-19. Así es que hay que aclarar todavía estos temas. Lo que seguramente, Defensor, hay que hacerle seguimiento también, como Toño lo decía, no solamente en haber advertido errores y omisiones administrativas, sino también quiénes lo hicieron, y estaríamos hablando de funcionarios también allegados a la alcaldía. A la gobernación, ¿no? A la gobernación, en este caso, claro que sí. Totalmente de acuerdo, las unidades, la unidad solicitante, la unidad de recepción que se constituyó para este proceso de contratación, las órdenes de dónde vinieron, todo eso tiene que ser esclarecido. Yo concuerdo con Antonio, no se trata de decir simplemente este proceso que está siendo observado ya no va, sino aprender de lo que ha ocurrido. Si es que la gobernación o las autoridades no estaban en conocimiento de este tipo de irregularidades, lo mínimo que pueden hacer para transparentar su gestión es generar todos los procesos de transparencia, todos los procesos de fiscalización, para que esto se esclarezca, y como tú muy bien dices, Naira, se establezcan todas las responsabilidades, y que se entienda que en la gobernación de Potosí, en los municipios de Potosí, y en cualquier otra entidad territorial autónoma, estos casos no deben ser permitidos, y no solamente deben ser denunciados, sino también investigados y sancionados. Bien, importante, para cerrar este tema, defensora, por ejemplo, se trasladó a La Paz, la asambleísta que reveló este caso, la asambleísta Azucena Fuertes, incluso buscando el lugar donde supuestamente tendrían que haber llegado las ambulancias de la importadora, llegó hasta la ciudad del Alto, hizo un recorrido, después tuvo contacto con los medios, ¿ha hecho algo similar la Defensoría del Pueblo? ¿Ha tratado de indagar dónde están estas ambulancias? ¿Por qué no llegaron? ¿Son ambulancias fantasmas, decían? Evidentemente, Antonio, no, porque no es parte de la competencia de la Defensoría del Pueblo, pero sí aperturar los canales que deberían hacerlo. Te reitero, en este caso estamos hablando de la denuncia de hechos de corrupción, y eso, más allá de que muy bien se haya manejado en medios, que se haga denuncias públicas, tenemos que activar que las instancias competentes hagan su trabajo, cumplan su deber de investigación y de fiscalización. Te reitero, en este caso, de la primera reunión que tuvimos en la gobernación de Potosí, se estableció la intervención de la unidad de transparencia, porque corresponde a aquello. En su momento pediremos también, una vez que termine de cerrarse este proceso, la intervención de la unidad de auditoría interna, pero reiterarse, nosotros queremos recordarles, recordar a la población, recordarle al Contralor, que él hizo una promesa el año 2020 de fiscalizar todos los procesos de contratación del Estado Central y de las entidades territoriales autónomas vinculadas particularmente a la pandemia de COVID-19. Y eso es importante, ¿no? Porque eso es cumplir un mandato constitucional de cuidar, preservar, controlar el uso de los recursos públicos, y en el caso de la Defensoría del Pueblo, con especial interés, pues este uso de recursos públicos puede abrir las puertas para el ejercicio de derechos, o más bien, cuando ocurren casos de corrupción, limitar o obstaculizar o poner barreras para que la gente pueda disfrutar del ejercicio de derechos. En este caso, reiterarse, Antonio Naira, lo que la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias, hará, es impulsar, incidir, insistir para que las instancias competentes cumplan con su deber de diligencia, cumplan con su tarea de control y fiscalización. Claro, ahí estarán ustedes realizando también este seguimiento importante. Aprovechamos también este contacto con ustedes, Defensoras, y a nuestros amigos que se suman a nuestra sintonía. Estamos dialogando con la Defensoría del Pueblo, la doctora Nadia Cruz, 10 de la mañana con 50 minutos. Hay otro tema que genera también bastante polémica aún. La Asociación Nacional de Colegios Privados, Sandecov, ha rechazado, ¿no?, prácticamente la resolución del Ministerio de Educación, y nos referimos a los descuentos de pensiones escolares, mencionando que existe riesgo de quiebra y cierre, inclusive, de estas unidades, por lo que van a apelar la determinación. Los padres dicen que se tienen que aplicar los descuentos, porque aún está complicada la situación en el tema económico. También realizan seguimiento. ¿Han existido denuncias a propósito de este tema? Sí, Naira, y muy preocupantes. Creo que aquí las discusiones sobre la forma en cómo se quiere mercantilizar o tener una mirada de mercantilización de la educación surgen cada enero de todas las gestiones. Y yo haría una crítica muy profunda. Y nosotros comprendemos que el negocio de la educación, porque creo que así se lo maneja, no sé, lastimosamente, el negocio de la educación pierde de vista que este negocio está condicionado o que en el fondo, en sí mismo, es un servicio público que presta el Estado y que en casos como la educación, cuando no puede abastecer como Estado, les da la posibilidad o la permisibilidad para que la educación privada o los colegios particulares puedan usufrupar o puedan trabajar en esa área. Pero sin perderle vista de que no se trata de libre mercado, no se trata de ver quién gana más o quién gana menos, sino de que se tienen que ajustar las personas que quieran trabajar en lo que es educación privada tienen que considerar que las reglas las pone el Estado, más aún cuando están vinculados en este tipo de casos a derechos como el derecho a la educación, a derechos de la niñez y adolescencia de nuestro Estado y tienen que ser resguardados. Entonces aquí, el bien mayor siempre va a ser la población, siempre va a ser el acceso a derechos de la población. Y nos encontramos preocupados porque todos los enero, todos los años, hay el reclamo de los padres de familia de cobros abusivos, de que más allá de no respetar estas tarifas o estos porcentajes que ha sacado el Ministerio de Educación el día de ayer, generan una suerte de varios mecanismos para realizar cobros indebidos, cobros ilegales, de condicionar a las madres, padres de familia para poder darles un cupo en una unidad educativa privada y eso preocupa. En esta gestión hemos hecho dos clases de intervención, Aida Antonio, les comento. Uno, a las escuelas fiscales por el deber que tiene el Estado para generar condiciones para un retorno a clases de forma segura, con medidas de bioseguridad, con acceso a agua potable, etcétera. Y la otra, a unidades educativas privadas, considerando los reclamos o los chantajes en los que muchas veces se encuentran sometidos los padres y las madres de familia. En este marco, ya hemos recibido varias denuncias. Uno de los departamentos que en este momento registra un mayor número es Cochabamba, perdón. Estamos evidenciando que varias unidades educativas están generando cobros que están fuera de la norma a título de reserva de plaza, a título de conservación de plaza, chantajes en relación a dar o no dar las libretas de la gestión pasada porque existiría una deuda, pero muchas veces estas deudas están vinculadas a que las unidades educativas privadas tampoco han respetado los porcentajes de descuento de la gestión 2021. Entonces, aquí, además de ser muy criticable y muy reprochable la actitud mercantilita con que actúan muchas unidades educativas privadas, también es observable la debilidad de los mecanismos de fiscalización que tienen las direcciones departamentales de educación. Desde la Defensoría del Pueblo estamos sumando esfuerzos, estamos incidiendo para que las direcciones departamentales procedan a los procesamientos y sanciones, estamos haciendo acompañamiento a las madres y padres que acuden a la educación. Gracias. Gracias. Los derechos en contra de la unidad educativa muy difícilmente vamos a cambiar esa realidad y ahí las unidades educativas privadas particularmente generan una suerte de empoderamiento porque saben que si el padre o la madre o va a desistir o va a tener un temor de continuar con la denuncia, ellos van a poder hacer lo mismo con todos los alumnos, con todas y todos las madres y los padres. Entonces, es momento también de generar límites y creo que la pandemia ha develado también de que es necesario una solidaridad comunal entre el director de la unidad educativa, el plantel docente, la población estudiantil, las madres y padres de familia de entender de que si bien la situación no es tan crítica como la del 2020, tampoco es que sea abismalmente diferenciada. Hay muchos padres, madres que han perdido fuentes de trabajo, que han tenido recortes en sus ingresos salariales, etcétera, y eso tiene que entenderse. Y nuevamente aquí la premisa, no se está yendo a adquirir un servicio privado, comercial, se está yendo a contratar un servicio de educación y eso es un derecho humano, no es un tema de quién le ofrece más o quién le ofrece menos o quién le da condiciones, sino que ese servicio tiene que ser prestado en el marco de lo que establece el Estado y ahí hace mucho el impulso ciudadano, hace mucho la persistencia de la ciudadanía. Aquí lo único que podemos comprometer es sabiendo que es un camino difícil, es un camino largo, la Defensoría del Pueblo en el marco de sus competencias y con el alcance que tiene va a ser un acompañamiento siempre resguardando los derechos de la población estudiantil. Bueno, ahí está el compromiso entonces de resguardar los derechos de la población estudiantil y también de continuar pidiendo a los padres de familia que puedan denunciar y esto también de la asociación que tienen a nivel nacional y han estado expresando su preocupación. El único argumento que he escuchado en este tiempo de los colegios particulares y si bien uno asume la culpa y dice en parte tal vez tendrán razón Toño, amigos, defensor, usted que nos acompaña dicen nadie los obliga, cada quien pues inscribe a sus hijos donde cree prudente haciendo el balance correspondiente y ojo, también de acuerdo a sus posibilidades pero en medio de esa situación también se encuentran intransigencias que tienen que dejarse de lado. Cambiamos. Defensora, aprovechamos este contacto y agradeciendo su gentileza unos minutitos más. La Defensoría del Pueblo se ha pronunciado hace algunas semanas atrás con relación a estos decretos relacionados a la aportación del carnet de vacunación a la prueba PCR y ha pedido que no se vulneren los derechos de otras personas. Sin embargo, ya el gobierno, ayer el Ministro de Salud ha dado a conocer de que esta disposición está completamente suspendida hasta que termine la emergencia sanitaria. Luego de la emergencia sanitaria sí se va a pedir el carnet de vacunación en algunos lugares, no así en entidades financieras, pero esto no ha sido recibido de alguna forma, de buena forma, por ejemplo, por el alcalde de La Paz quien ha reprochado esta decisión del gobierno. Otros gobiernos van a seguir, gobiernos subnacionales van a seguir exigiendo la prueba de PCR, el carnet de vacunación. ¿Cómo analiza esta situación la Defensoría del Pueblo? Defensor. Bueno, nosotros en diciembre del año pasado ya habíamos generado una observación respecto a los Supremos, pero no por la finalidad porque creo que aquí más allá del ámbito técnico o del ámbito competencial de las instancias editoriales autónomas y del Estado central, creo que la definición del Estado que vino desde el presidente de impulsar de alguna forma la vacunación, creo que todos hemos evidenciado que ha servido. Eso es innegable. Y aquí es un llamado de atención también a la población. En un momento nosotros hacíamos una diferencia desde la Defensoría del Pueblo, hacíamos una diferencia respecto a aquellos que podrían ser objetores de conciencia o podrían tener una razón justificada para no vacunarse o para no portar el carnet de vacunación que es una consecuencia intrínseca de aquella. Sin embargo, nosotros hemos hecho una revisión de los discursos que se manejan en relación a la no portación del carnet de vacunación y son discursos o son consignas que no se sostienen y que no se fundan en ningún derecho, en ninguna restricción sobre libertades, en nada. Entonces, creemos que a momento de generar una obligación tan generalizada, tan homogénea, sí se olvidó y nosotros sí pusimos eso en consideración del Ministerio y del Comité, se olvidó de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, aquellas personas que vienen del ámbito rural o que vienen de lugares muy dispersos que posiblemente no hayan tenido acceso al proceso de vacunación o no hayan tenido acceso a información inclusive sobre la COVID-19 porque hay lugares donde posiblemente no ha llegado toda la información, a momento de acudir a pedir un servicio de justicia o de acudir a una institución pública, etcétera, los servicios estatales no podían ser cerrados totalmente y debían flexibilizarse para que esa persona primero acceda a información, acceda a un servicio de forma oportuna, de forma rápida, considerando su situación de vulnerabilidad. O, por ejemplo, en otros casos donde hay personas que tienen una diversidad de alergias o el origen de sus alergias no está identificado. en estos casos evidentemente la colocación de la vacuna podía generar una afectación a su vida o a su integridad y que en estos casos tampoco existía una excepcionalidad o un mecanismo alterno que el Estado pueda entenderlo. Entonces, en ese momento nosotros no habíamos puesto nuestra oposición per se a la obligación de la aportación del carnet de vacunación, pero sí era necesario entender y comprender algunas situaciones muy específicas. Esta de poblaciones en situación de vulnerabilidad y particularmente de aquellas poblaciones que no hubiesen tenido acceso a la información. Posteriormente tuvimos reuniones técnicas con el Ministerio de Salud y surgió la necesidad de reforzar los procesos de información. Y aquí los procesos de información particularmente en estos grupos que se denominan antivacunas o aquellos que estuviesen en este momento generando movilizaciones o protestas un tanto violentas ahora en contra de la aportación del carnet de vacunación. En este marco yo debo decir lastimosamente hasta ahora no conocemos un nuevo plan de información y de comunicación sobre la vacunación, sobre las ventajas, desventajas, consecuencias que esta tiene. Eso creo que vamos a, no creo, lo vamos a seguir exigiendo al Estado, pero además que simplemente. Pero por otro lado también habíamos visto la necesidad justamente de regular nuestras excepcionalidades. Entendemos que la posición del Consejo ha sido eliminar la aportación del carnet de vacunación. Sin embargo, los efectos fácticos que han tenido han sido nuevamente desalentar de alguna forma la población no es totalmente consciente de la necesidad de que tengamos una vacunación con efecto rebaño o que tengamos una mayor cantidad de vacunaciones. Creo que en este punto si el Estado o el Consejo ha eliminado este requisito que en efecto tuvo buenos resultados, será importante que el Estado también nos plantee una alternativa sobre aquello. Y aquí cuando nos referimos al Estado, es el Estado central, por supuesto, pero también las entidades territoriales autónomas. En muchos casos, en muchos departamentos, hemos evidenciado que tampoco ha habido un impulso importante y que las campañas de información desde las entidades territoriales autónomas, como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por ejemplo, tampoco han sido focalizadas a este tipo, a los grupos que se están resistiendo o que están planteando o poniendo oposiciones en la vacunación. Creo que aquí, más allá de que pueda existir una discordia o una pugna entre posiciones político-partidarias, sería importante una vez más llamar a la reflexión de los líderes políticos, particularmente los que están en ejercicio de función pública, asumir esfuerzos en un bien común que es resguardar la salud, la vida y la integridad de toda nuestra población. Sobre todo nos quedamos con ese mensaje para que se pueda pensar en toda la población y siempre lo hemos reiterado que pese el bien común y lo que estamos apuntando también es todos a salir lo antes posible de esta situación y siempre como punto fundamental poner a la salud. Defensora, le agradecemos por su tiempo, tres temas importantes que hemos abordado, un abrazo, buen día. Muchas gracias, Naira, Antonio, un abrazo fraternal para ustedes, aprovecho el cierre para convocar a la población, tenemos la línea gratuita 810-8004 para que puedan presentar sus denuncias, consultar sobre el tema de educación particularmente, también la página web de la Defensoría www.defensoría.gov.bo donde encuentran las líneas de WhatsApp por región y también la posibilidad de presentar su denuncia en línea. Muchísimas gracias, un abrazo fraterno. Estás escuchando Cuarto Poder Cuarto Poder Radio Éxito es noticia es actualidad Para tus compras para tu familia los precios más para tu familia